Mira, pues el caso de Serene Delgado es uno de los casos más entretenidos que me ha tocado investigar. Podríamos decir que nos divertimos bastante investigando ese caso en especial porque no teníamos la idea que iba a ser tan... tan entretenido, y que nos íbamos a llevar tanto tiempo investigando, y que la solución iba a ser exageradamente simple. No requirió de mucho esfuerzo ni nada para que la respuesta llegara a nosotros. Cuando Yoshimitsu Kaleon, youtuber que todo el mundo lo conoce, subió un video sobre Serene Delgado, yo decidió escribir una entrada en el blog sobre el caso. Y investigué un poco, me di cuenta que había información en algunas revistas, me di cuenta que en realidad, a menos a que Guadalajara sí, era un poco conocida la leyenda previo a ese video. Que existía el mito de que en realidad era un juego de realidad alternativa. Y es cuando, ya en la letrada, la gente comienza a dejar comentarios en los positivos como negativos, eso es normal, si estás iniciando un blog o un canal de YouTube, eso es normal, la gente te va a dejar comentarios de todo tipo, inclusive spam, pornografía y ese tipo de cosas. Pero hay una persona que le dice, mira, ya hay información que te puede seguir, está bastante interesante. Dentro, de hecho él no me deja un link, simplemente me dice, mira, puedes buscar en el link, que no está en Google, está solamente en el link, estas palabras, y te va a salir un foro. Lo hice, lo busqué, y me pregunta que es un foro de personas que se dedican a hacer investigaciones por internet. Que normalmente cuando he contado esta historia la gente piensa que no, eso no existe, ese grupo. No, o sea, son gente que se dedican literalmente a regularmente la dirección de la gente. Sale el mito de que puedes conseguir en internet el alimento del miedo, por ejemplo, y ellos se dedican a demostrarte que no es cierto y que sos un tonto porque ven eso. Entonces, este grupo, y me dicen que tiene una historia bastante interesante, se le ocurre hacer algo que creo que no se le había ocurrido a nadie hacer, que es ir, en lugar de ir a Televisa, en lugar de ir a registro de personas desaparecidas, lo que hacen es que van a la delegación Álvaro Obregón, y van a preguntar literalmente de casa en casa, donde si alguien conoce a la familia de Grado López, o sea, en teoría debería existir más de alguien que la conociera. Y no, no encuentran a nadie. Se dan cuenta que en realidad una de las pruebas que la gente te dice que por lo que se le había dejado no existió, es porque el registro de personas desaparecidas del uso no está. Pero ellos logran demostrar que en realidad esa institución en los años pasados, y creo que el uso todavía al día de hoy, es un poco ineficiente a la hora de los registros. De hecho, hay casos de personas que ni siquiera estuvieron desaparecidas y que están reportadas como desaparecidas. Entonces, en ese sentido fue un desperdicio de tiempo para él, pero ellos caen en el caso de Dispersons That Exists, que son casos de personas que, por alguna razón, no tenemos, o sea, no ha existido, pero que por alguna razón tenemos registros de su existencia. O sea, si nos podemos hablar de eso, nos tardaríamos todo el día, pero en resumen es algo así como lo que pasa con Shakespeare. O sea, Miguel de Cervantes y Shakespeare vivieron exactamente en la misma época, Shakespeare incluso en un país más desarrollado como Inglaterra. y de Miguel de Cervantes tenemos incluso registros de las conversaciones que él tenía con los guardias de la prisión donde él estaba, en la misma época en la que Shakespeare era el dramaturgo más grande del mundo. y nosotros tenemos conversaciones de Cervantes con los guardias de seguridad, mientras que de Shakespeare no tenemos ni siquiera un recibo de impuestos, no tenemos un acta de nacimiento, no hay ninguna anécdota de ninguna persona real que te haya dicho, sí, yo estuve con Shakespeare X día, de hecho no hay un registro de que Shakespeare haya presentado en algún momento ningún tipo de obra, pero nadie duda de la existencia de Shakespeare, pero algo así es, o sea, los casos de Dispersons 2 existen, pues son así, entonces ellos terminan llegando a la conclusión que Serenio Delgado en realidad es un tipo de estas personas que por lo menos en el caso del mundo no tenemos pruebas de su existencia, pero no ha existido nunca. Este caso hubiera quedado así, daba una solución bastante satisfactoria, pero un día, en LinkedIn, porque uno de los requisitos para que Accent acepte uno de tus blogs, es que tiene que tener un apartado de contacto, que tiene que ser funcional, de hecho, si tu blog entra a revisión manual, incluso te escriben a través del correo o de los perfiles que tengas ahí, para ver si de verdad es un contacto funcional. Entonces, alguien en LinkedIn me escribe y me dice, mira, vos escribiste esta entrada sobre Serenio Delgado, fue, me resboca para un primero de enero, y yo obviamente en LinkedIn no es como que puedas hacer spam, tienes bastantes capas de seguridad en ese sentido de LinkedIn, entonces yo les respondí que sí, pero me dio curiosidad a entrar a ver quién me había escrito por LinkedIn, normalmente siempre me escriben en Facebook o Twitter, o entonces en un comentario en YouTube, resulta que esa persona se apellidaba Delgado, y era bastante parecido a Serenio Delgado, así que me entró una especie de curiosidad y miedo, porque ya me ha pasado otras veces de personas que se saltan del proceso de reporte de contenido, que normalmente es, primero te contactas con el webmaster, si hay algún contenido que no te gusta de una página web, o que ponen información falsa sobre el webmaster, te contactas con el webmaster, y vas escalando hasta llegar a la parte judicial, pero hay personas que se tiran directamente a la parte judicial, y su rollo bastante feo, entonces me quedé con esa duda, de hecho él me contestó más o menos como el 10 de enero, me volvió a contactar, diciéndome que sí, que él es familiar de ella, y que en realidad no me está escribiendo porque esté dando información falsa, sino que él me está escribiendo para ver si diría más información sobre Serenio Delgado. Obviamente no, hay gente que me ha escrito para pedirme su contacto, o que yo sea el intermediario de una entrevista, no lo voy a hacer porque es, digamos que la privacidad de las personas, eso sí es un delito, no puede estar haciendo eso sin autorización, pero en resumen, Serenio Delgado sí existió, sí tiene una denuncia de persona desaparecida, y tiene una historia bastante trágica, que por desgracia es bastante común en Latinoamérica, o el típico caso de una chica que se enamora, y la persona de la que se enamora no es precisamente la correcta, y en resumen, eso es, Serenio Delgado sí existió, sí tiene familia, pero por la primera privacidad de las personas, deciden no hacerse públicas, no salir y decir, yo soy el familiar de ella, porque sabían que eso arruinaría la vida que ellos hayan estado intentando hacer, desde que Serenio desapareció, de hecho ellos logran mudarse de México, e irse a otro país, justamente para alejarse de ese pensamiento, y de hecho ellos la siguen buscando, y al día de hoy todavía no hay registro de ella, lo que me parece curioso, es el hecho de que él me comentaba, que existe un caso de mujer, un caso de la vida real, que en parte se basa en la historia de Serenio Delgado, en el capítulo, no me recuerdo el nombre, pero es un capítulo donde hay una chica que es, y es acosada por un drogadicto, por un indigente, y unas mujeres las rescatan, entonces, sí, para concluir con esto, según lo que descubrimos, entonces es mucho al hecho, que de hecho, conseguimos una foto en HD de Serenio Delgado, que por lo mismo no la vamos a compartir, porque es bastante, son cosas privadas, pero que sí, sí logró, sí logramos descubrir que era cierto, son de esas cosas raras que te pasan, bueno, te tomas en serio en escribir un blog, y ese tipo de cosas, y ese tipo de cosas, y ese tipo de cosas,